El príncipe Harry decide reaparecer públicamente, en este caso con los ojos bañados en lágrimas, después de escuchar y presenciar lo que para muchos sería la gran petición de perdón del príncipe Guillermo. Heredero de la corona inglesa que ha demostrado tener un gran corazón y muchísima dedicación a su familia. Hemos visto como el príncipe Guillermo lo ha sacrificado todo para estar cerca de Kate Middleton durante su lucha contra el cáncer. También como ha querido sumarle horas al día para poder apoyar a su padre R. Carlos III que también está luchando contra el cáncer. Y ahora da una tercera demostración de su gran corazón al demostrar que busca pedirle perdón a su hermano Harry. Y vamos que Harry tiene la intención de dárselo. Así que prepárate que esta noticia viene muy pero muy enternecedora y sobre todas las cosas reveladora. De inmediato te pido entonces que le des un me gusta grande a este vídeo. También que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita. Así tú vas a recibir las notificaciones de nuestros vídeos y los vas a ver siempre totalmente gratis. Y ahora te pregunto, ¿crees que el príncipe Harry debe o no perdonar al príncipe Guillermo? Déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios y de inmediato producción cuéntanos cómo es que Guillermo le pidió perdón a Harry y de ahí vamos a ver el porqué de esa petición. Escuchamos. Hola Orlando y de momento traigo esta noticia del portal digital hellomagazine.com y es que en un documental sobre su campaña contra la falta de vivienda, el príncipe William recordó a su hermano Harry en lo que se cree que es su primera mención pública desde su distanciamiento. William rememoró una visita a The Passage, una organización benéfica para personas sin hogar, a la que asistió junto a Harry y su madre, la princesa Diana, hace más de 30 años. Recordó como a los 10 u 11 años Diana rompió el hielo con bromas y sonrisas, ayudándoles a entender la realidad de quienes no tienen un hogar. William comentó que en ese momento comenzó a comprender que no todos compartían su misma realidad y su percepción de la vida cambió por completo. A pesar de que en los últimos años Harry ha compartido públicamente tensiones familiares, William nunca ha respondido directamente a las revelaciones, incluyendo las descritas en las memorias de Harry. Y aunque los hermanos coincidieron en la coronación de su padre en mayo y en el funeral de su tío en agosto, su distanciamiento persiste, reflejado incluso en la falta de contacto directo durante los eventos. La mención de William parece abrir una puerta a los recuerdos. Ahora le cedo la palabra a Orlando. ¿Qué opina sobre la posibilidad de una reconciliación entre estos hermanos? Pues estamos viendo que la posibilidad está sobre la mesa, de hecho. Esta no es la primera vez que el príncipe Guillermo demuestra su capacidad de querer volver a atender puentes con su hermano el príncipe Harry. Pues hace apenas un mes, cuando el príncipe Harry cumplió años, el príncipe Guillermo demostró el gran amor que siente por él, felicitándolo a través de sus plataformas digitales y de un comunicado desde el palacio de Kensington. Algo que solamente se hace con miembros activos en deberes reales de la familia real inglesa. Una demostración entonces al mundo entero de que para el príncipe Guillermo, su hermano, el príncipe Harry sigue más activo que nunca en su familia, o por lo menos como muchos creemos, le ha dado luz verde para que vuelva a estar dentro de la familia real, activo con deberes reales, activo con sus deberes públicos. En este caso cabe destacar que se dice que el príncipe Harry recibir estos mensajes por parte de su hermano con los ojos bañados en lágrima y con muchísimo llanto, ha dicho que si es capaz de perdonarlo, si es capaz de olvidar todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en el pasado, siempre y cuando sea una actitud que perdure en el tiempo y que no sea simplemente durante esta coyuntura por la lucha contra el cáncer de Rey Carlos III. Recordando entonces, aquí tenemos que tener la aclaratoria, porque tú dirás, bueno, ¿qué tiene que perdonarle Harry a Guillermo? Si se supone que el príncipe Harry es quien habló de Guillermo, bueno, tiene que perdonarle, según han comentado muchísimos expertos en la materia, que Guillermo le dio la espalda durante todos los juicios, tres en específico, en los que batalló el príncipe Harry contra Buckingham pidiendo que costearan y pagaran los grandes y altos costos millonarios que lleva su seguridad y la de sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet. También tiene que perdonarle que el príncipe Guillermo no asomara la cabeza para apoyarlo ante las duras críticas del esposo de su prima Mike Tyndall y a su vez también debe perdonarle el príncipe Harry a Guillermo, que el príncipe Guillermo, heredero del trono inglés, tampoco quisiera salir en su defensa después de los duros ataques que han lanzado varios medios de comunicación ingleses. Así que las cosas están movidísimas, muchísimas situaciones adversas entre ambos, pero una realidad y es que se siguen amando como hermanos y que el perdón está a la vuelta de la esquina y por consiguiente la reconciliación. Aquí entonces yo te digo, ¿será que eso sucede antes o después de Navidad? Déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios y mantente pendiente, pendiente, pendiente de lo que te seguiremos contando ahorita aquí en tu canal de siempre, Informativo Real. Muchísimas gracias. Gracias.